¿Qué es la transición de la peronismo? 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 Es la transición de la peronismo? ¿Qué es la transición de la peronismo? ¿Qué es la transición de la peronismo? Creo que va a ser una discusión, por supuesto, muy profunda en torno a la convención, pero yo no me animaría a decirte que va a haber voces demasiado altas ni fuertes en la convención, sino que creo que tenemos que asumir la responsabilidad que nos compete y tratar... Ha cambiado la conformación de los convencionales. Córdoba tiene 21, ¿verdad? Sí, así es. Y ha cambiado parece que lo que fue el angelosismo tiene un poquito más de representación. Sí, pero no deja de ser una representación mayoritariamente por parte de los convencionales que responden al nucleamento de Ramón Mestre, con lo cual la mayoría de esa representación... ¿Pero quién va a definir las candidaturas a diputado en Córdoba? Mirá, Eduardo, eso es algo que todavía no se está discutiendo. Porque si es Negri, ¿a quién le han encomendado la...? Eso dice Negri, eso dice Negri. No tengo yo específicamente la situación. Creo que de la misma forma ocurrirá un proceso, como el proceso que llevó a que fuera Ramón Mestre el candidato a gobernador, ocurrirá un proceso dentro del partido. Habrá quienes de alguna manera lo avalen o lo respeten o no. Y bueno, lo que sí creo que juntarse en una mesa para discutir con todos los actores es uno de los escalones que deberemos llevar adelante para ver de qué manera se conforma la lista de diputados nacionales. ¿Qué percepción tenés de la convención del 27? Creo que va a ser una convención con mucho ruido. Creo que va a ser una convención con mucha crítica. Ahora, creo que los radicales, fundamentalmente, si de algo podemos dar fe, de que independientemente que no le hemos sacado el cuerpo al gobierno nacional, somos muy críticos de muchas de las definiciones y de las acciones que ha llevado... Pero ¿dónde van a ir si no les gusta? Porque no tienen muchas alternativas. Si no van a hacer un nuevo... sufrir un nuevo traspié durísimo como el que sufrieron en Córdoba. Mirá, pero para nosotros lo más importante, por supuesto, Eduardo, va a sonar a frase hecha. Pero para nosotros lo más importante es ser fieles fundamentalmente a lo que creemos, independientemente de lo que puedan ser los resultados. No, no hemos desaparecido más de 100 años, no vamos a desaparecer. Mirá, nosotros... Y vos lo conocés bien. Cuando nosotros estuvimos fuera del gobierno después del año 98, a mí me tocó transitar mi época de la juventud radical en ese momento y encontramos siempre un radical... Actualmente nos estamos contactando con muchísimos radicales de la provincia de Córdoba, seguimos recorriendo los amigos de la ciudad, porque fundamentalmente cuando te va mal es que tenés que estar cerca de tus correligionarios, de tus amigos, hablando, explicando y dándole aliento. El radicalismo como partido es un partido que va a seguir existiendo, es un partido que va a seguir ofreciendo propuestas y, por supuesto, estará en nosotros que alguna vez la propuesta cuaje de tal manera que seamos o volvamos a ser mayoría en la provincia y en la ciudad de Córdoba. Pero de ninguna manera ni vamos a bajar los brazos ni vamos a irnos del partido. Uno siempre tuvo ofrecimiento cuando no estuvo en el poder y en ese momento fueron rechazados. Y de esta forma uno vive más tranquilo siendo coherente o por lo menos ese es mi modo de ver las cosas. La coherencia fundamentalmente es lo que te otorga tranquilidad para decir y para hacer. Lo vamos a escuchar a Joel, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo andas Joel? Bien, por favor. Pensando un poco en el escenario de las elecciones presidenciales, hoy, ¿qué es lo que ves? Digo, ¿el rival es Cristina o esta fórmula Fernández-Fernández? ¿Crees que se puede potenciar el candidato de Alternativa Federal? ¿Se debilita Macri en caso de que el radicalismo salga y cambiemos? Yo creo que todas esas variables son reales, en este momento están actuando. De acuerdo a cómo queden conformadas finalmente, evidentemente va a ser el resultado. Creo que es muy claro que el peronismo, en su predicción de Alternativa Federal o de peronismo federal, va a llevar un candidato porque evidentemente no se sienten representados por Cristina. No se sintieron representados cuando Cristina era presidenta y nosotros como provincia fuimos de alguna manera discriminados por el gobierno. Bueno, estando en el poder ella, imagínate ahora que viene a ser un armado político con los mismos actores, digamos que en ese momento no creo que cometan ese error. Lo veo sí a Macri tratando de acercar posiciones con diferentes actores también, no solamente del radicalismo sino de otras expresiones políticas. Veo una conjunción en Provincia de Buenos Aires muy fuerte, donde creo que se van a librar la madre de todas las batallas, especialmente en la primera vuelta. De acuerdo a cómo se defina la situación de Provincia de Buenos Aires y lo que resuelva, lo que termina resolviendo Massa, va a tener mucho que ver con el resultado de esa elección y con el resultado de la primera vuelta. Pero creo que hoy por hoy esto que era una especulación, lo de si Cristina era o no era candidata, evidentemente ya ha dado por tierra. Ella no solamente desde el sábado es candidata, me parece más de una manera de autoconservarse o un mecanismo de defensa respecto a todos los procesos que le esperan, más que como un genuino acto de voluntad política de volver al gobierno, me parece que ella lo hace en un sentido de defensa propia, más que como candidata. Y bueno, de acuerdo a cómo van surgiendo estas variables, será o no efectiva la presentación del kirchnerismo en las próximas elecciones. Creo que hay mucha gente disconforme con cómo se ha manejado la grieta también y cómo se ha manejado la discusión. Creo que ha faltado diálogo y ha faltado un poco de racionalidad fundamentalmente. También creo que la gente no es tonta, no come vidrio. Y bueno, evidentemente vamos a tener una vez más que definir o decidir entre el pasado y el futuro, de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Y ahí creo que va a ser un voto muy reflexivo, muy pensado, pero que creo que tiene intactas las chances Macri de volver a ser presidente de los argentinos.